Tugutu es la mayor aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos, permite salvar comida a usuarios y pone en contacto también a sus establecimientos que tienen un excedente diario. No solamente los usuarios pueden salvar comida a un bajo precio reducido, sino que el establecimiento evitará que esa comida se desperdicie y por lo tanto ayudará al planeta evitando ese desperdicio alimentario. La misión de Tugutu es inspirar y empoderar a que todo el mundo salve comida. Entonces nosotros tenemos los establecimientos y grandes cuentas de alimentación que es con las que trabajamos para que eviten ese desperdicio diario de una manera más tangible mediante la aplicación, pero también trabajamos con organizaciones, instituciones y también en un nivel educacional con escuelas para que los más pequeños aprendan a poner en valor esa comida y también trabajamos con un público que serían esos usuarios y esa gran comunidad que tenemos en nuestros canales digitales para que se inspiren y puedan luchar contra el desperdicio. Salvar un pack es evitar que ese pack se tire a la basura y se desperdicie. Entonces una vez abres la aplicación puedes poner tu ubicación automática o puedes seleccionar la ubicación que consideres y allí va a aparecer un listado o un mapa de los packs que tienes a tu alrededor. Tenemos diferentes colores para que veas si ese pack necesita ser salvado inmediatamente o si ese pack ya está puesto para mañana para que puedas también filtrar tu búsqueda según las necesidades. Tenemos filtros de horario, filtros también de tipo de pack, frutería, panadería, supermercados, todo tipo de filtros y también filtro vegetariano y vegano para aquellas personas que tienen unas restricciones alimentarias. En ese caso cuando ves un pack que te interesa, por ejemplo el de la panadería de tu barrio, te fijas en la hora de recogida y tienes que saber que en esa hora de recogida es cuando tú tienes que entrar en el establecimiento y salvar tu pack. El pago siempre se realiza mediante la aplicación y tú cuando llegues a la panadería en la hora seleccionada de la aplicación que te aparece allí simplemente vas a enseñar tu dispositivo móvil, van a ver que tienes el número de pack X y van a poder entregártelo porque la panadería también trabaja en el apartado My Store de nuestra aplicación. Tenemos tanto el apartado de usuarios como el apartado de establecimientos. La idea de Too Good to Go viene de Dinamarca. En 2016 unos amigos estaban en un buffet, los cofundadores, y vieron que se estaba tirando una barbaridad de comida y que nadie hacía nada. Entonces vieron la cantidad de comida que se tiran en establecimientos y en grandes cuentas y por qué no había una iniciativa que le daba salida a ese excedente, provocando un grave problema que es el del desperdicio de alimentos, que es un complejo no solamente social sino también económico y medioambiental. El crecimiento ha sido imparable. Contamos ya con 17 países que operan con Too Good to Go. Tenemos más de 55 millones de usuarios, más de 130.000 establecimientos que salvan comida diario y hemos salvado más de 130 millones de packs de comida. Una barbaridad. Too Good to Go está presente en diferentes redes sociales. La mayoritaria es Instagram, donde contamos a nivel global con más de 2,2 millones de usuarios, que es un número bastante elevado. Y luego también tenemos redes sociales en TikTok en algunos países, Twitter, Facebook, y también LinkedIn es una herramienta en la cual enfocamos bastante nuestras comunicaciones, puesto que tiene un gran potencial B2B. El mayor objetivo de nuestras redes sociales y comunicaciones digitales es inspirar y empoderar a los usuarios a que salven comida y a que no la desperdicien. Porque más de la mitad o casi la mitad del desperdicio de alimentos que se produce a nivel mundial proviene de los hogares. Entonces allí tenemos un trabajo muy importante que hacer para educar y concienciar de que no ocurra más ese desperdicio. El desperdicio de alimentos empieza desde que planeamos la lista de la compra, vamos al supermercado hasta que llegamos a casa, preservamos y conservamos correctamente esa comida que hemos comprado y luego la aprovechamos cuando quizás ese plátano se ha puesto maduro y lo aprovechamos en un banana bread y no lo tiramos a la basura. Entonces es un largo recorrido, una larga cadena de esos alimentos mediante las redes sociales intentamos ponerlo en valor otra vez, como se hacía antes y ofrecemos todo tipo de contenido, ya sean recetas, tips, trucos, de todo tipo y también obviamente una información sobre la aplicación para seguir concienciando acerca de esa forma más fácil quizás de salvar una comida inmediata que es mediante la app. Además tenemos una comunidad que interactúa muchísimo con Too Good To Go en redes sociales, eso nos ha permitido también crear esa comunidad de Waste Warriors que es como les llamamos y que no solamente nos pregunten por los mejores trucos antidesperdicio y se pongan en contacto como expertos contra el desperdicio, sino que también nos ofrecen sus consejos caseros y podemos también aprender con ellos. El target objetivo que Too Good To Go y las redes sociales también tenemos son mujeres de entre 25 a 40 años, ese sería por así decirlo el target por excelencia, que están concienciadas sobre el planeta y que además en sus actividades diarias realizan diferentes acciones, no solamente salvan comidas sino que también realizan otro tipo de acciones solidarias y sostenibles. En ese caso sí que vemos que las mujeres en redes sociales son las que quizás nos siguen más en nuestros consejos, quizás también porque tenemos un público mayor, como podrían ser a más de casa, que nos ofrecen un contenido, la verdad, que es súper interesante con su gran experiencia que tienen para evitar desperdiciar comida y así también podemos aprovecharlo nosotros y seguir creciendo. Al fin y al cabo, cuando desde Too Good To Go creamos esta comunidad de Waste Warriors y interactuamos con ella, empezamos ya desde el principio escuchándoles activamente. Por eso siempre hablo de la escucha activa, que tantas marcas tendrían que poner en práctica si lo que no quieren es perder a su comunidad y si quieren seguir teniendo ese tipo de interacción. Por supuesto que muchas veces los creadores de contenido van a tener una mayor cantidad de seguidores o de engagement, pero las marcas también pueden trabajarlo y eso es algo que se puede realizar mediante diferentes acciones o también los sorteos, que ayudan a potenciar ese alcance y ayudan a amplificar el mensaje de muchas marcas. Sí, normalmente el contenido se planifica trimestral o mensualmente y tenemos muy en cuenta esas fechas señaladas en las que podemos seguir amplificando nuestro mensaje de lucha contra el desperdicio de alimentos y aprovechamos esos días. También, obviamente, hay otros días que pueden surgir sobre la marcha y mediante los cuales podemos colaborar también con establecimientos que tenemos. No podemos colaborar, por ejemplo, con grandes cuentas que tenemos de pizza si es el día de la pizza y poder ofrecer otro tipo de contenido a nuestros usuarios o podemos seguir, obviamente, nuestra misión de luchar contra el desperdicio y ayudar al planeta y seleccionar días más sostenibles que tenemos en el calendario. Bueno, al fin y al cabo, los sorteos nos permiten amplificar nuestro mensaje. Sabemos que también, sobre todo en España, pues tenemos una cultura que nos gustan los sorteos y nosotros aprovechamos esas colaboraciones que tenemos con marcas afines a nuestros valores para amplificar el mensaje y poder hacer este tipo de sorteos y acciones. En este caso, cuando lanzamos una campaña con Brown para evitar el desperdicio de frutas y verduras feas o imperfectas puesto que son las que menos se compran en las tiendas de alimentación o supermercados pensamos que una buena idea sería amplificar ese mensaje de la campaña con un sorteo por lo que sorteamos productos de Brown como esos utensilios que puedes tener en casa y puedes aprovechar al máximo tu creatividad para que no se desperdicie nada. Cuando nosotros trabajamos con colaboradores y marcas afines siempre es porque compartimos valores siempre lo hacemos tanto en la marca, en sus misiones y valores como también en los regalos que se van a sortear, que suelen ser regalos de las marcas colaboradoras o un mix de ambos. En este caso, cuando hicimos el Día del Libro, queríamos ofrecer una parte más digital de San Jordi y el Día del Libro ofreciendo un e-book. SuperGAT trabaja con materiales electrónicos, o sea, con productos electrónicos restaurados por lo que ya están haciendo una gran misión también en su día a día y decidimos hacer este tipo de sorteo con un libro electrónico para sortearlo en nuestra comunidad. Entonces, el hecho de unirnos, poder dar mayor visibilidad a nuestro movimiento y poder también contar a nuestra comunidad otros tipos de iniciativas, eso nos lo permite hacer este tipo de sorteos, que sabemos que van a gustar y que van a amplificar nuestro mensaje. Diría que el regalo que más ha gustado a lo largo de estos años, porque también fue un regalo bastante importante, lo realizamos junto a Imagine. Hemos realizado diferentes colaboraciones con ellos y una de ellas fue salvar comida para conseguir un mayor impacto al planeta y evitar esa emisión de CO2 equivalente. Nosotros en Tukutu hacemos una conversión, que es que cuando salvas un pack de comida significa que estás salvando un kilo de comida, por lo que evitas 2,5 kilogramos de CO2 equivalente a la atmósfera. En ese caso, con Imagine hicimos una colaboración conjunta en CRM, que son nuestros canales digitales y en redes sociales, y sorteamos una noche en el primer resort sostenible. Entonces, ese fue un premio, la verdad, que gustó muchísimo, y yo diría el que más durante todas las acciones que hemos realizado. Cuando el premio tiene una localización muy concreta, no termina de funcionar en redes sociales. Eso es algo muy obvio, porque al fin y al cabo las redes sociales impactan en diferentes ciudades y también en diferentes países, pero sobre todo uno que no nos funcionó del todo fue segmentando por Barcelona y por Madrid, puesto que únicamente se permitía participar a esas personas que vivían allí y el premio también se podía únicamente disfrutar en esa ciudad. El Waste Warrior del mes es una acción que hacemos mensual, que llevamos ya casi un par de años haciéndola, y al fin y al cabo tiene como objetivo buscar al 100% Waste Warrior, a esa persona que salva comida siempre con tu botúo, que está interactuando siempre con nuestra aplicación y queremos premiarlo. Entonces, lo que hacemos básicamente es mezclar las redes sociales con nuestro negocio directo, que sería la aplicación, para que puedan salvar un pack de comida, lo puedan subir a sus redes sociales y ya estén entrando directamente en el sorteo. Entonces, mediante la herramienta de Easypromos podemos fácilmente gestionar esa elección de participantes y de la persona ganadora y lo hacemos mediante listado o mediante directamente la herramienta de linkarlo con Instagram. Sí, los canales locales en los que Tube2Go trabaja, sobre todo B2C, son la newsletter, que está dentro de CRM, la post notification y el mensaje in-up. Entonces, aprovechando esos canales que tenemos digitales, podemos ofrecer diferentes mensajes. En ese caso, para seguir animando siempre a que se salve más comida, ofrecemos incentivos para que los usuarios sigan haciéndolo. En este caso, por ejemplo, la acción de la que me comentas es con WeRoad y básicamente sorteamos un viaje valorado en 1.200 euros, también es un premio, la verdad, muy chulo, y básicamente nos va a permitir que más usuarios salven comida y que puedan tener ese incentivo por formar parte de la comunidad de Waze Warriors de Tube2Go. Sí, totalmente intentamos tener un buen equilibrio de mensajes, que creo que es algo que Tube2Go hace muy bien, el poder ofrecer no solamente información de equivalencias de desperdicio alimentario, que es obviamente muy importante para seguir concienciando, sino también informar de sus campañas de sensibilización y informar de consejos, trucos, recetas y sorteos. En función de si la mecánica del sorteo va a ser puramente de engagement en redes sociales, porque queremos ofrecer algún tipo de incentivo a nuestra comunidad y queremos seguir creciéndola, la mecánica únicamente va a ser de redes sociales, es decir, seguir a la cuenta, etiquetar, comentar su truco más chulo y allí poder sacar a las personas ganadoras. Si mezclamos en ese caso la activación de nuestros usuarios, porque queremos trabajar con la demanda, lo que hacemos es añadir un paso extra, que en este caso sería salvar un pack. Y en este caso el usuario lo que debe hacer es salvar un pack, seguir esos pasos indicados, normalmente suelen ser darme gusta a la imagen, salvar un pack y luego comentar la imagen o directamente no hacer nada más, porque muchas veces la herramienta Easypromos nos permite cruzar datos, entonces si hemos salvado comida y tenemos esos bases de datos con el ID del usuario, podemos cruzarlo con el sorteo de listados de Easypromos para no estar realizando ningún tipo de acción ilegal, no saber quién es el usuario que está detrás del user ID y sacar a esa persona ganadora. Entonces nosotros nos permite subir esos user IDs que tenemos en nuestra base de datos, sacar una persona ganadora y diferentes suplentes en caso de que sea necesario y luego poder hablarlo con el equipo que nosotros tenemos de TEC para que nos puedan sacar el correo electrónico de esa persona. Y así en ningún momento sabemos quién hay detrás de ese user ID y tenemos la ley de GDPR, perfecta. Cada departamento tiene unos datos, en este caso los equipos locales no cuentan con esos datos, por eso hay que hablar con ese otro departamento que sería TEC y nosotros únicamente pedimos el número de personas que han salvado un pack sorpresa durante el día X y el día Y y allí poder mezclar esos datos. Entonces el hecho de poder tener un sorteo de un listado en el que podemos subir más de 20.000 o 80.000 participantes nos facilita muchísimo esa gestión y esa selección de la persona ganadora. Hay disponibilidad también mediante las hojas de Excel, se puede hacer también allí, pero al fin y al cabo tener ese tipo de herramienta que te lo saque todo bien, que te saque la hora en la que has realizado el sorteo, los suplentes, te saque el certificado de validez, es algo que a nosotros también nos encanta poder ofrecer porque encaja totalmente con los valores de transparencia que tenemos en TuguTugu. Recientemente hemos empezado a hacer encuestas sobre todo para mejorar esa satisfacción de nuestros usuarios y creemos que si ellos nos ofrecen contenido tan valioso para nosotros, pues nosotros podemos ofrecerles un pack sorpresa a cambio. En ese caso queríamos obtener más información de qué tipo de packs sorpresa de comida salvaban nuestros usuarios y cuál era su experiencia y básicamente lanzamos una encuesta a una cierta base de datos determinada, eso también lo trabajamos con nuestros canales digitales y CRM y aquellas personas que respondían a la encuesta podían entrar en un sorteo de 30 packs gratis o en otra encuesta que también hemos realizado, cada persona que respondía y llegaba al final de las preguntas obtenía un pack gratis por haber respondido. La verdad es que empezamos usando la versión gratuita de Easypromos porque únicamente utilizamos las funcionalidades que nos ofrecía a nivel de redes sociales, entonces hacíamos sorteos de Instagram, al crecer como comunidad vimos que nos era necesario dar un paso más allá y entonces empezamos con esa suscripción a Easypromos continua porque vimos que realmente era algo que utilizamos quizás un par de sorteos al mes y luego pasamos también a esos sorteos de listado cuando empezamos a trabajar sobre todo con esa retención de usuarios, con esa demanda y queríamos también manejar y seleccionar los ganadores de la manera más fácil posible y también de la manera más transparente. Entonces las características que nos ofrece Easypromos en cuanto a certificado de validez y a todo lo demás nos permite poder realizar sorteos con la total seguridad de que lo estamos haciendo bien. Que lo aproveche al máximo. Creo que al fin y al cabo como las redes sociales también es un mundo que cambia constantemente, está en constante evolución y Easypromos también se adapta a ello. Entonces el hecho de poder tener diferentes herramientas dentro de la propia plataforma permite poder no solamente hacer sorteos en redes sociales sino sorteos en otros canales, poner bases de datos que esa empresa ya tiene en Easypromos y poder gestionar y manejar. Entonces simplemente diría que investiguen, que hay un montón de características disponibles al alcance de las empresas.